Buenos días, bienvenidos, excelentísimo señor presidente de honor de la Real Academia, ilustrísimos académicos, ilustrísimas académicas, señores componentes de esta mesa, profesora Rosa Ballester, profesor Juan Jovilata, profesor Santiago Vega, doctor Bernardino Alegre. Es para mí una gran satisfacción presentar esta mesa que va a coordinar a continuación el profesor Juan José Villata sobre la triquinosis como problema de salud pública en España, un poco con la iniciativa de la presentación de este libro. Lo tienen ustedes catalogado en la biblioteca de la Real Academia a disposición de todos y del que luego nos hablará su autor. Quiero manifestar aquí la excusa del señor alcalde de Villar del Arzobispo, al que invitamos expresamente para acompañarnos en este acto porque al fin y al cabo el problema de la triquinosis pues tuvo un impacto muy importante en esa población. Declinó la invitación y yo por razones de agenda excusaba su asistencia y por lo tanto pues no hemos podido contar con que viniera nadie de esa población a pesar de que el tema podría haber sido muy interesante para ellos. Sin más, bienvenidos y le paso la palabra a doctor Juan José Villata para que coordine y vaya presentando a los polémicos. Muchas gracias señora presidenta, queridos todos, ilustrísimos académicos, señoras, señores. El objetivo que inició este proyecto en un comienzo fue debido, para realizar esta mesa redonda, fue debido a, y es el causante de todo, el doctor Bernardino Alegre que tenemos a nuestra derecha, que el cual tenía un libro en su casa familiar, ahora no lo contará él, que me hizo a mí ser el mero transmisor cultural con la Real Academia porque la quería hacer una donación. Entonces al hablar con la excelentísima presidenta y la vicepresidenta, profesora Rosa Ballester, quedamos en poder realizar esta mesa redonda, una presentación pero con más ánimos, con otros objetivos. Con los objetivos de que a partir de ahora a ver si podríamos crear en la Real Academia un ciclo, también de mesas redondas, cuando alguien regale o done algún libro antiguo y de mucho interés también para nuestra comunidad. Que sea muy interesante. Vamos a empezar con la primera y a ver si tenemos suerte y nos donan más libros, digo yo. Y también por otro lado, pues ya con la junta anterior y la actual, ha habido siempre un interés, un intento de aperturismo de la Real Academia a la sociedad valenciana. Y en ese punto yo lo defendí, también como lo defendieron el presidente que presenta y la presidenta actual, de poder, como se trataba de la primera epidemia en España, de la triquinosis, enviar del arzobispo, pues hacer al alcalde, pues a él le haríamos la donación de presidir la mesa, como así fue, como habíamos quedado. No ha venido, pero es igual, nosotros seguimos adelante y yo quiero presentar a todos los que van a intervenir hoy. En primer lugar, hablará el doctor Bernardino Alegre, que es jefe del servicio de análisis clínico en el Hospital de Sagunto, un libro para conservar. En segundo lugar, hablaré yo también sobre el libro, su contenido y de lo que ha acontecido, lo que aconteció. En Villar del Arzobispo, del autor don Antonio Suárez Rodríguez. La profesora Rosa Ballester, que es catedrática de Historia de la Ciencia de la Universidad Miguel Hernández, nos hablará también sobre la figura que todos ya conocemos de Pablo Corbe y Roura y la introducción al experimentalismo en las corrientes microbiológicas que entonces empezaban en España. Y a continuación, el profesor Santiago Vega, a mi izquierda, sobre la triquinosis, lo que hay que saber a la hora de sentarse a la mesa. Espero que nos enseñe también a ver lo que tenemos que comer o dejar en el plato, por supuesto. Pues ya con estas pocas palabras creo que podemos iniciar la mesa redonda con, cuando usted quiera, doctor Bernardino Alegre Pérez, con su ponencia, un libro para conservar. Cerraremos las luces de aquí. Gracias. 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 Buenos días, excelentísima señora presidenta de la Real Academia de Medicina de Valencia, ilustrísimos señores académicos, compañeros, amigos, bienvenidos. La primera impresión que siento cuando comparezco ante este público es de preocupación, porque yo no me muevo muy a menudo en los ámbitos académicos, yo soy más bien clínico, práctico y este tipo de actividades no las frecuento. Pero esa preocupación, cuando he comprobado cómo se me ha acogido personalmente, pues prácticamente se ha convertido en una gran satisfacción. Estoy muy satisfecho por la amabilísima acogida que tuvo la señora presidenta cuando le ofrecí el libro. Me encuentro aquí con mi amigo Juanjo Vilata, con quien compartimos actividades extraprofesionales muy satisfactoriamente. Me he encontrado con Rosa Ballester, la vicepresidenta, que después de muchísimos años, porque fuimos amigos desde la juventud, nos volvemos a ver, veo a Amando Peidro, al profesor John Bar, que me dio clase todavía a mí, y estoy satisfechísimo. Por lo que digo, es un orgullo estar en esta institución que tiene casi dos siglos de actividad, actividad exclusivamente académica, y tengo una gran alegría por poder participar en un acto en esta institución. Para mí, como digo, es un premio estar entre tan ilustres colegas. Me corresponde a mí, en esta sesión, explicar cómo llegó a mis manos el libro que fue objeto de la donación. Yo puedo decir que soy un gran amante de los libros, puedo decir que nunca he tirado un libro a la basura, y también que de los libros que he empezado a leer, pues quizá no más de los dedos de una mano no he terminado. Y debo reconocer que la culpa creo que era del libro y no mía. Un gran amor a los libros. Y es consecuencia de una paradoja. Yo, cuando era niño, en mi casa no había libros. Es que no había libros. Lo más que había, algún periódico. Libros no había. Yo empecé a estudiar, por casualidad, en el Instituto Luis Vives, el bachiller, a los 10 años, y a los 11 o 12 años, los libros que me compraron de texto, ya me los dejaron de comprar. Me tuve que valer de la biblioteca del instituto para conseguir los libros y los textos que yo necesitaba. Durante el bachiller, allí funcionaba una biblioteca con un bibliotecario de plantilla, prácticamente todas las tardes yo estaba en el instituto, haciéndole compañía, porque estábamos solos, al bibliotecario, un señor mayor. Durante el bachiller, pues, se nos iban transmitiendo el programa oficial del ministerio a lo largo de siete años. Los primeros cursos eran, pues, poesías breves, yo recuerdo, a ver, y se me quedan como una foto, que García Lorca, a los 10 años, a mí me explicaron quién era, cómo vivió, cómo murió, y recuerdo que nos enseñaron, y aún la recuerdo, el lagarto está llorando. También aprendí ahí, pues, desde la Margarita de Baile de Rubén Darío, a los siete niños de Éfija, etcétera. Si los primeros años eran unas poesías breves, pero que se quedan. A partir del tercer, cuarto año de bachiller, ya estaba la historia de la literatura. En esa historia de la literatura, el programa oficial daba una preponderancia tremenda al siglo de oro español. Varios siglos de Lope, Calderón, Tirso de Molina, Garcilaso de la Vega. Entonces ya me entró a mí la inquietud de saber cuáles de estas obras estaban en la biblioteca del instituto, y el bibliotecario me fue orientando. Ahí descubrí una colección, clásicos castellanos, en donde prácticamente estaba todo lo que a mí se me estaba enseñando en la historia de la literatura. Y muchos fines de semana, pues, yo pedía prestado el villano en su rincón, el caballero de Olmedo, de todo. Y yo los fines de semana me los ibas leyendo, así durante varios años. Descubrí algo que me causó mucho impacto, porque en la vida de uno hay veces que hay hitos, un mojón. Cuando leí el buscón, aquello para mí fue revelador. Quevedo se me hizo grande, y su poesía, a la vez que la poesía popular de Góngora. Cuando acabamos el siglo de oro, prácticamente se acabó la literatura en el programa, porque el siglo XVIII prácticamente no existía. Nos nombraron a Azorín y se acabó, perdón, a Moratín, y se acabó. El siglo XIX fue el romanticismo. Becker, Despronceda, Zorrilla, Harzenbusch, y se acabó. No había 98, no hubo 27, ahí se acabó todo. Pero otro hito fue que en el último curso del bachiller tuvimos un profesor de filosofía, tengo que decir su nombre, Fernando Montero Moliner, que eso fue definitivo. Eso fue definitivo. Tuvo que explicarnos un tema monográfico durante todo el año, la propiedad, un tema comprometido. Había un programa oficial del ministerio, él lo dio, pero él también nos abrió la mente, nos abrió los ojos a otra realidad para nosotros entonces desconocida. Aquello para mí fue impactante. Recuerdo que nos explicó la ilustración, el liberalismo, también nos explicó el marxismo, la doctrina de la iglesia. acerca de la propiedad, pero él nos indujo a leer un autor que ya no era del siglo de oro, que no era español, que no trataba temas acerca de España, que era Stefan Zweig, el autor austriaco judío, que nos recomendó para que leyéramos acerca de la revolución francesa, un libro que era Momentos estelares de la humanidad, porque en él se relata, uno de esos momentos, la composición de la marsellesa por militar Roger de Lisle. Yo leí aquello y me quedé prendado, esto no es los versos de Espronceda, ni el teatro de Lope de Vega, esto es otra cosa, es otro mundo. Ahí lo descubrí yo y empecé a leer infinidad, bastantes cosas de este hombre. Aquí fue cuando yo considero que me hice mayor acerca de mi relación con los libros. Y como decía, como decía, la carencia de libros de mi infancia se volvió en una pasión por los libros. Y yo digo, jamás he tirado un libro, me he enamorado de ellos. Años después, heredé parte de una biblioteca de un familiar, cientos de libros, unos cuantos cientos de libros. La biblioteca era muy variada, una persona que murió a mediados de los 50, pues tenía literatura que para mí era también muy desconocida. Muchos libros de texto, porque él estaba relacionado con la enseñanza. Y mucha literatura de cines del siglo XIX, que para nosotros había pasado inadvertida. Y primera mitad del siglo XX. Sobre todo, yo encontré allí infinidad de autores franceses, autores rusos, muy de moda entonces, además de los españoles de aquella época. Muchas de estas obras eran nuevas para mí y también sus autores. Entonces, yo a medida que el montón de libros, yo iba mirando, pues de cuando en cuando me voy a leer esto, me voy a leer esto y leí cosas que no había leído nunca. Sí, leí las cartas marruecas de Caralzo. ¿Dónde estaba ese libro para leerlo en su tiempo? Me encantó las cartas marruecas. Leí el rojo y el negro de Estandar, que en aquella época no circulaba por nuestros ambientes de los chavales de 16, 17 años. Y también leí La Divina Comedia con una edición, con el texto italiano antiguo y la traducción al español. Y confieso que leí Platero y yo de un tirón porque no lo había leído. Para mí es una de las obras maestras de la literatura mundial y se me quedó grabado. Y volví a leer El Quijote porque lo había leído a los 13 años y no me había enterado. Al revisar el montón de libros, ya digo unos cuantos cientos, pues encontré un pequeño tratado. Han visto ustedes ya qué tipo de libro es. Era la segunda edición del libro de las triquinas y de la triquinosis en España, que se publicó en 1879. La epidemia había ocurrido dos años antes. Cuyo autor fue don Antonio Suárez Rodríguez, que era médico y licenciado en ciencias, pero él ejerció como catedrático de matemáticas en la Facultad de Ciencias de Valencia. No ejerció de médico. El libro es este. Ahí se ve perfectamente la edición, se publicó en Madrid, etc. La curiosidad me hizo leerlo. Como científicamente supuse que no me iba a enseñar nada, pero pensé a ver cómo se hablaba de medicina entonces. Y me encontré, en él se recoge lo que él llama apuntes y comentarios, y los redactó para conocimiento de la Real Academia de Medicina de Valencia, después de una serie de muertes producidas en Villar del Arzobispo tras ingestión de carne de cerdo. Este era su título. Me llamó la atención. En este libro, que yo lo leí, como digo, a lo largo de él, varias veces menciona a esta academia como destinataria de su estudio. En realidad, de hecho, se trata de la primera descripción, no de la primera epidemia, lógicamente debió haber unas cuantas más, pero se describe por primera vez una epidemia de triquinosis en España que ocurrió, como digo, en 1877. El libro relata las circunstancias del brote epidémico, fue un brote, y da, lo que a mí más me impresionó, multitud de detalles acerca de la vida cotidiana de la época. Detalles magníficos, espléndidos, parecen una novela. Y, en resumen, resulta ser un fiel reflejo de la salud pública de la época. Allí menciona, pues, los inspectores que había, el médico del pueblo, qué es lo que hacían. Y, además, el libro, he podido comprobar que lleva una dedicatoria autógrafa del autor, dedicada, igual Juanjo se lo comenta, a una asociación de magisterio que había entonces en Valencia. Yo consideré que era, casi seguro, un ejemplar único. Y me pregunté, ¿qué hago yo con este libro? Me lo quedo en casa, se va a perder, nadie más de mi familia tiene relación con la medicina. Y pensé, pues, esto que he puesto ahí, que los grandes hechos de la historia tienen muchísimos historiadores, tienen muchísimos documentos que luego van a quedar para ilustrar la historia a la gente venidera. Pero las pequeñas historias que, a fin de cuentas, son la mayor parte, son las que conforman nuestra forma de ser, tanto individual como colectivamente, esas pequeñas historias, esos pequeños detalles, se pierden cuando son los que han contribuido, en gran medida, a conformar nuestra gran historia. Entonces, pensé que, ya que este libro era una de esas pequeñas piezas que han ido componiendo nuestra historia, pensé que merecía conservarse. Y, además, conservarse en un depósito público, no privado, donde probablemente se perdería. Y, dado que se trataba de informes para la Academia de Medicina, pensé en donarlo a esta institución. Yo estaba convencido del interés de esta institución por conservar el patrimonio de la medicina valenciana. Y, por eso, lo doné. Y, qué gran alegría cuando me encontré tan buenos amigos y tan acogedores. Y esa es la causa de que yo ahora esté hablando aquí con ustedes. La Real Academia ha satisfecho mis expectativas y, por todo eso, le doy muchísimas gracias. Muy agradecido a todos. Muchas gracias a usted, doctor Alegre. Luego, si existe alguna pregunta, pues lo haremos al final todos. Bueno, ya nos hemos metido con la charla del doctor Bernardino Alegre. Quizá ya hemos entronizado ya en el siglo XIX, ¿verdad? Porque no hemos estado hablando de los decenios 50 y 60, pues vamos a poner los 100 años atrás, más. Por lo cual, vamos a llegar a lo que el libro nos cuenta. Les voy a hacer, por supuesto, un pequeño resumen porque es muy... Sobre el libro, sobre el contenido del libro de las triquinas y las triquinos en España, tenemos donado la segunda edición que se realizó en 1879, cuyo autor fue don Antonio Suárez Rodríguez. Y yo añadí, y de lo acontecido en Villar del Arzobispo, que es la parte, creo, más importante para estudiar un poco la epidemia que allí ocurrió. La descripción de la epidemia, como muy bien ha dicho el doctor Alegre. La portada, voy a hacer una mera descripción corta, la portada de las triquinas de la de arriba es la de la segunda edición, por el autor de Antonio Suárez Rodríguez, fue hecha en 1879, escrita en la imprenta de Manuel Minuesa. Es un error. Yo le sigo diciendo los errores, yo he transcrito prácticamente los errores del libro. Es Minuesa, con V, B baja, de los ríos en Madrid. La tapa es de cartoné, lo tienen ahí, está fatigado, como se dice normalmente en estos términos, que significa desgastado, las esquinas están dobladas y consta de 144 páginas. Hasta aquí era mi diapositiva, pero cuál ha sido la sorpresa que hace 48 horas, que tenía que estar yo, ya lo he comentado antes, en Madrid dando otra charla, pero no he podido ir porque era ayer y tenía que estar aquí. Lógicamente, el coordinador de historia también de la dermatología de mi sociedad, me dice, oye, que existe una primera edición y que lo tenéis en la biblioteca de la Universidad de Valencia, está catalogado. Entonces, está catalogado los dos, la primera y la segunda. Y sobre la primera hay una cita muy importante, que es de nuestra profesora de aquí de Historia de la Medicina de la Facultad, de María José Báguera Cervellera, y de Carlos Jenner Galvis, que hicieron un estudio ya sobre este libro, pero sobre la primera edición, que ven la portada abajo, que cambia totalmente, y la portada de la primera edición sí que fue impreso en Valencia. La cita la pongo, aunque no me ha dado tiempo a buscarla ni a encontrarla, por lo cual voy a escribir exclusivamente sobre la segunda, sin comparaciones de ningún tipo. Pero que se sepa que efectivamente ya hay un trabajo de 1984, creo recordar, en que le dieron un premio a nuestra compañera, el premio de la Fundación Uriac. Bien, dispone de cuatro hojas de cortesía el libro, y en una de ellas, una dedicatoria, que dice a la benemérita Asociación Valenciana del Magisterio. Para recuerdo del autor, tenemos la firma del autor y la dedicatoria. Estas dedicatorias, y se consigue el libro, cuando desaparecen estas asociaciones generalmente, o la junta directiva o los miembros, se reparten generalmente los libros. Y entonces cayó, supongo, que la familia que nos ha contado Bernardino Alegre. A continuación, adjunta una hoja, una advertencia a la primera edición, estamos en la segunda, recuerden, con fecha de 30 de abril del 77. ¿Por qué escribe esto él? Él dice, el público anhela y se interesa en saber la verdad de lo que ha escrito. Les tengo que decir que la tricuniosis se había conocido antes en el resto de Europa y en múltiples países. Él está hablando desde Valparaíso a Calcuta, a toda Europa, y recoge todos los sitios donde ya se había descrito. Todo lo que ven en cursiva, les recuerdo a ustedes que es tal copiado del libro, todo lo que sea en cursiva. Dice que no hay inconveniente en divulgar los signos del padecimiento y de su causa. También verán ustedes que no hay inconveniente en divulgar los aspectos personales de todos los enfermos también. Y acaba esta advertencia con los errores son míos, una forma desaliñada del escrito, con lo cual lo corroboro, porque delante pasa detrás, detrás delante. Bueno, es terrible, pero se acorde que al juntar la primera con la segunda, pues puso los bitáveres delante, los enfermos detrás, y pide indulgencia al lector. ¿Y quién fue don Antonio Suárez Rodríguez? Fue un doctor en medicina y cirugía, doctor en ciencias exactas, como él dice, nunca ejerció la medicina y fue profesor de matemáticas en la Facultad de Ciencias de Valencia. Y ayer mismo me enteré que creo que fue profesor del Instituto Luis Vives de Valencia, incluso fue director en una época, algo que tengo que constatar todavía. Está dedicado exclusivamente, dice él, a la enseñanza de las ciencias exactas. Pero, dense cuenta ustedes, para escribir este libro ejerció como un auténtico higienista, lo que hoy llamaríamos epidemiólogo. ¿Por qué y cómo le llevó a esto? Pues no dice en razón de por qué ni quién le indujo, pero dice una serie de casualidades tuvo para poder estudiar la epidemia de la triquinosis del billar. Y creí en mí deber aprovecharla. Después de diligencias, gastos, algunas vigilias, pues condenser los resultados con unas observaciones que transmite en un libro. La parte primera, fíjense que los apartados dentro de sus partes primeras y tercera que tiene, les llama artículos en romanos. Y yo pongo luego las páginas, por si acaso. Describe en su primera parte sobre la lepra del cerdo que ya se conocía, que estaba producida por cisticercos en tejidos intermuscular. Y quien comía la carne de ese cerdo infectado adquiría la tenia solium, la solitaria, que todo el mundo llamaba vulgarmente en el hombre. En francés ladrería, también castellanizado. Pero vulgarmente en valenciano se llamaba mesei. El mesei era la lepra del cerdo o mesillo, según provincias supongo que de habla castellana. Estaba producido, ya se había diagnosticado la causa, cisticercos celulose, y que especifica él, es la que confunden muchos con la triquidela espialis, que es la que vamos a estudiar y la que vamos a descubrir todavía. Si la enfermedad es incipiente, entonces en Valencia se llamaba rafalí. Rafalí o tablas de rafalí estaban en los mercados y era el cerdo que estaba infectado por la lepra del cerdo, que estaba algo enfermo y no se vendía a mitad precio o menos precio todavía. Y el que estaba muy afectado el cerdo, pues se tiraba al sumidero, como dicen. En la página 4 también de esta lepra del cerdo, en principio, que la describe muy bien toda, e incluso su relación con otros países, muestra un grabado de triquinas y tal. Y yo he cogido una parte de la triquina del cisticercos celulose con un anillo solo. Pero lo más importante es empezar, en vez de ponerlo al final, como él lo hace en apartado de notas, que era el pueblo de Villar del Arzobispo en 1876. El Villar del Arzobispo era un pueblo que se llama del Arzobispo porque estaba destinado para mansión de temporadas de los señores arzobispos, por supuesto de Valencia, como su nombre indica. Pero hubo un momento que el excelentísimo señor cardenal Mariano Barrio no pudo, lo anhelaba por su salud, estaba enfermo y tenía que ir allí a refugiarse, a mejorar. Pero la Guardia Civil convirtió el Palacio en cuartel y después lo ocupó el Ayuntamiento. Esto del cuartel es porque este pueblo se hubo inmiscuido en las dos guerras carlistas. Precisamente el año anterior había acabado la segunda o tercera, como quieran, según la discusión de que hubo dos o tres carlistas. Y se convirtió en cuartel y después lo ocupó el Ayuntamiento. A pesar de las protestas, hay unos legados de su eminencia pidiendo volver. Desde entonces ya no ha sido el lugar de recogida de arzobispos enfermos. También cuenta que un historiador y geógrafo, Gómez Serranera, se aconsejó, dice que este pueblo se aconsejó cuando el emperador Carlos V y I de España cayó enfermo, que fuera al Villar o a Aranjuez. Curioso. Y luego ahí se retiró a Juste. En fin, fue aconsejado este pueblo. Por lo cual, estos dos hechos, dice él, que el Villar reúne excelentes condiciones higiénicas. Era muy frecuente aquí, tengo que decir, los higienistas empezaron en el siglo XIX, a principios, al estudio de la que se llamó topografía médica. Estudiaban el pueblo, la zona que ocurría en epidemias, que ocurría en otro, para, y que duró hasta bastante más tiempo, se desarrolló hasta mediados del XX. Distancia de la capital de Valencia, 24 kilómetros. Esto es un error, porque luego en otro momento dice que de Villar del Arzobispo hasta el Mediterráneo hay 50 kilómetros. Pues hay bastantes errores que luego no se mejoran con las erradas. Tenía unas 900 familias, más o menos. Tenían excelentes cosechas de vino y aceite de buena calidad, pero lo que tenía era un falto de buenas vías de comunicación, y las que había eran impracticables. Y que vive desde hace, considera, unos cuatro siglos solamente de sus productos. No tiene una relación comercial e industrial, ni siquiera casi con los pueblos de alrededor. Su industria principal son unos pocos telares, que dicen, pero que son para uso propio, para su propio esto. Y el trabajo común es a los dos sexos. Hombres y mujeres van al campo. Las mujeres también venden los productos que tienen. Las mujeres tienen las tareas domésticas, por lo cual dice que las mujeres trabajan más que los hombres. Esto es importante que ya lo describe. El 27% son de instruidos. Instruidos, él lo considera, los que no saben ni hablar ni escribir. Aunque hay otros porcentajes, saben hablar, pero escribir, escribir, no saben hablar, algo así. Exceso, abuso del alcohol, excesivo abuso del alcohol, pues al parecer vino y aguardiente. Son los productos que allí más utilizaban. Pero lo más importante es la base de alimentación proteica, cual era la carne del cerdo. Nadie carece de él. Toda familia tiene un cerdo o dos, las más pudientes. Y la matanza se hace generalmente a finales de año, noviembre, diciembre, octubre, último trimestre, en más de mil cerdos por día, según los veterinarios de la zona. ¿Y qué ocurrió? Aquí empieza nuestra historia sobre la matanza en Millar del Arzobispo, partado 2 de la parte 2. En el 9 de diciembre de 1876, se mató en la casa número 7 de la calle de la enseñanza, el cerdo criado en la cueva de Rosa Tomás la Serena. Pero luego fue comprado por el farmacéutico, señor Yatas, y fue cebado allí durante todo el año. Entonces, lo que hacían en la matanza era una verdadera fiesta con amigos, vecinos, incluso de algunos pueblos de los contonos, pues Calcublas, Nigeruelas, al parecer, nombra a todos estos pueblos, ¿verdad? Y probarían la matanza, como dice él. El señor Yatas, ¿quiénes son los que organizan todo esto? Pues el señor Yatas, lógicamente, su señora, señora Ramona Benito, una señora que comía mucho, la pone, pues, que tuvo que venir a Valencia a pesarse especialmente por su peso. El matador, o sea, el que mató, le llamaba el matador, y siempre bajo la vista del alguacil Valero Esteban. Y el cerdo pesaba 15 arrobas, fue extraordinario en el billar, porque ese peso, la arroba valenciana, está en 12,5 para redondear, pero a veces la da con 12,70 o 12, un poco menos. Pero la media, son 190 kilos, para ellos era el cerdo más extraordinario que habían visto. Pero vamos, así lo explica. Es muy detallista este hombre, muy detallista. Y todo esto, ¿de dónde lo saca él? Pues él es capaz, por sus relaciones, de hablar con el juez de paz del pueblo y lo reúne a todas las personas que habían ido, señor Yatas, doña Ramona, el matador, el aguacil, Ramona estaba muy enferma, pero vamos ya, pero delante de los veterinarios muestran al juez de paz el problema que ha habido. Y ahora vamos a pasar a los sanitarios que disponía Villanueva Arzobispo. Era cabeza de partido judicial, por eso no nos extraña que hubiera tanto sanitario. Había dos médicos titulares, Vicente Ávila Ensa y don Cristóbal Ferrer y Genoves. Entonces, atentos al segundo y al primero también, muy importantes en la historia de esta epidemia. Un cirujano, don Esparse Garra, un farmacéutico, don Joaquín Yatas y Alcón, tres veterinarios, Ramón Aguilar, Ramón y Romualdo y Manuel, que eran tío y sobrino, que tienen los mismos apellidos según el autor. Pues después de la fiesta esta que hicieron de la matanza, que siempre es una fiesta en todos los pueblos, con verduras en muchos sitios, la primera noche y al día siguiente ya enfermaron el farmacéutico, su señora y su criada. Alguno que otro de la población, dice. Pero claro, son ellos los más importantes y llaman al médico del pueblo, a su médico, que es Vicente Ávila, y no puede acudir por enfermedad y dice en un principio, porque el doctor Vicente Ávila estaba convalesciente de otra enfermedad. No es así cuando luego lo pone como un enfermo más de la epidemia. Y entonces acudió el doctor Cristóbal Ferrer. El doctor Cristóbal Ferrer lo pone como subdelegado. Yo supongo que la palabra subdelegado no la he encontrado, pero supongo que es el equivalente a la actualidad, bueno, actualidad, o hace tiempo, no sé cómo estará ahora, a los jefes provinciales locales, a los de sanidad, a los que hacían el diplomado de sanidad y siempre había un farmacéutico y tal y eso. Y este, cuando pones un delegado, significa eso, el delegado de sanidad local del pueblo. Y Cristóbal Ferrer va adquiriendo grados de certeza ya cuando va viendo a todos los enfermos de esa misma noche y de la semana siguiente. Y dice, hora disnea, hora colerina, colerina, se iban por unas diarreas tremejundas, hora dolores musculares, pero en todos llega a coincidir que comen de la fatal matanza, como él dice. O sea, que Cristóbal Ferrer tiene una idea, conoce el origen, pero ignora el diagnóstico y la causa verdadera de la enfermedad. Entonces hacen consultoría ambos con los enfermos que ven en casa del farmacéutico y el doctor Avila recuerda que el año anterior había visto casos análogos a la actualidad con síntomas musculares, gastroenteritis y en los catálogos en el pueblo y también en soldados de una guarnición. Allí quedaba una guarnición de soldados por las guerras estas que habían acabado, que eran los cazadores de Lérida, la guarnición. Yo os digo que es que da todos los detalles. Y entonces el doctor Avila consideró que lo del año pasado fue un reumatismo, sin más, en muchos pacientes. Pero fue el anterior matanza. Para el autor, dice luego en otro artículo, los fenómenos prodromicos fueron generalmente tubefacción de párpados y relajación muscular a 72 horas de comer cerdo dañoso. Hay dolores musculares, estremes inferiores, trastorno digestivo, la colerina, fiebre alta. Ellos aún hablan del reamur o reumur en francés, que equivale, como dijo, por el 31 grado, que equivale a 38,7 grados centígrados. El estado pletónico facial, eso lo hemos estudiado todos, tubefacción de la lengua. Tubefacción de la lengua es, aunque la ladisfagia le dice que tiene suigeris, suigeris y atormenta a muchos de los enfermos, lógicamente, la tubefacción de la lengua es muy típica, porque les produce como si fuera la lengua en sierra, porque los dientes, si tanto me falta, pues le hacen una impronta a la lengua y parece que sea una lengua en sierra. Y luego llegan a algún estado de disnea, incluso de ortopnea, en estos pacientes. Fíjense cómo lo van describiendo ellos. Ahí a mí se me ha ocurrido poner, pues vamos a ver, los síntomas cardinales que nos dice Harrison en esta edición, que tengo en casa, o el Mandel, que los que nos dedicamos a enfermedades infecciosas, en nuestra Biblia, ¿no? Pues miren, el síntoma cardinal es de Harrison, dicen teritis intensa, edema periorbitaria y facial, miositis, tos, etc. O sea, que ellos ya nos describieron estos síntomas. Y Mandel también, diarrea, edemas periorbitarios, miositis, fiebre y constración. Eso raya un poco la mayoría de los casos subclínicos. Él también lo dice en el libro. Hay muchos que pasan desapercibidos y que con el tiempo desaparece y que no hay ningún problema. La astriquinosis, la mayoría de los casos son subclínicos. ¿Y qué va ocurriendo en la evolución de estos pacientes? Pues que a los cuatro meses de la matanza, Suárez consigue que hay 28 enfermos, de los que 6 mueren, 4 se les hace autopsia, y enfermos salvados, 22. Los relaciona a todos en el libro. Con el nombre, apellidos, edad, estado civil, profesión, familia de otro enfermo, pueblo de procedencia, los habiados por alrededor, y fecha del óvito. Y luego los distribuye en un cuadro de mujeres, hombres, mueren más mujeres que hombres. No explica lo que él podía definir, el porqué de las cosas. Entonces el doctor Ferrer dio conocimiento y de inmediato, fíjense la fecha, esto había ocurrido tres semanas antes, de inmediato al juez de primera instancia. Rehúbre el juez, bueno, ahora lo digo, pidiendo la retención, ya lo dice, de toda la matanza y abstención de comer carne los regalos recibidos. Estas matanzas, cuando uno se iba, le daban un trozo de carne, un trozo de cerdo y tal, de longanizas para su casa. Ahora bien, también vinieron de Valencia algunos facultativos al oír que pasaba esto allí en Villar. Y hubo facultativos, como él dice, hubo facultativos que oponía ese terco, porfiado y pertinaz a reconocer el origen. Sostenía que la epidemia era una gripe, una gripe que en ese momento había en Valencia. Pero el juez convocó el 12 de enero, un poco más adelante, una junta, la fiscalía, médicos de Casino y Alcublas, veterinario y subdelegado de Lidia, este que ya coge con muy buena idea el juez, no gente implicada, sino de los alrededores, para que el doctor Ferrer hablara con ellos. Y el doctor Ferrer los convence, los convence de que el origen está en el cerdo, hasta ahí. O sea, en Valencia, en cambio, hay una ansiedad pública, los medios, como siempre, entonces también le llamaban los envenenamientos del Villar. Entonces, eran como si estuvieran envenenados. Se pensaba que era una toxicidad, se pensaba que era algún producto que habían comido los cerdos. Se nombra, entonces, la Junta Provincial de Sanidad, toma parte en el asunto, con lo que vamos subiendo, y nombra una comisión mixta, encabezada por don Juan Bautista Peset, que todos conocemos, y don Bartolomé Serrador, y otros químicos y farmacéuticos. Esta comisión mixta está formada por la Junta Provincial y el Instituto Médico Valenciano, del cual hablaremos luego. Visitaron ellos los médicos, solo a los enfermos, a 19 enfermos del Villar, pero al día siguiente de su constitución, la prisa que llevaban, consultaron con los médicos y autoridades y presenciaron una autopsia, para ver lo que había. Concluyeron que la matanza era el origen del mal, pero no encontraron veneno ni causa tóxica. Ellos iban a por el veneno, a que era un envenenamiento, no llegaban a más. Ese fue el primer dictamen que dan al gobernador civil. La comisión, no obstante, cogió trozos de gocho, otra forma de llamar al cerdo, longanizas, y el macetero, lo pone macetero, en todo, se repite. Hoy día macetero, diríamos, el músculo macetero, de una víctima y parte de músculos de la zona crural. Y con esto, ¿qué hace? La comisión remite las muestras directamente al laboratorio de nuestra universidad literaria. Y cuyo rector entonces era don José Monserrat. Y allí concurría, dice, que por aquellos días, lo dice así un poco, el joven don Pablo Colbert estaba dedicado a estudios micrográficos. No dice más, aunque lo he nombrado repetidas veces. El día 29, a las 11, fijaros qué detalles, se empiezan los ensayos microscópicos con el microscopio de Amici y se demostró en todas las piezas lo mismo, Triquina y Speranis. ¿Qué hacen? Lo contrastan con unas piezas, con unas preparaciones traídas de París por el propio autor del libro para saber si se parecen o no. Y entonces, él lo transporta, le da una, bueno, hacen un grabado, una lámina y aparece en la página 67, se veía en el microscopio como aparece en la siguiente lámina. Lo ven ustedes, entre los haces de músculos, esos quistes triquinosos. Entonces, la comisión mixta, ya del 31 de enero, estamos hablando ya prácticamente a dos meses, el segundo dictamen, diciendo que comunican al gobernador civil ya decididamente que la Triquina Spiralis es la causa morbosa y no es la intoxicación. O sea, que ya lo tenemos a nivel del gobierno civil, el gobierno civil pasa a todos los gobiernos civiles de España, en fin, y se organizan en todos lados. Tratamiento. ¿Qué tratamiento se emplea? Él mismo dice que ignora cuál haya sido el que nuestro Cristóbal Ferrer adoptara. Así como la opinión de los doctores Peset y Serrador. Tampoco lo aprueba él. Ahora lo comentaré también. Hace una revisión de todos los médicos del extranjero que él puede llegar a la bibliografía y dice que dan bovitivos y purgantes en la fase intestinal para que rechacen las larvas en principio y que se van haciendo ahí en adultos. adultos, el ácido fénico, la Junta de Sanidad de Valencia lo recomienda, pero lo recomienda personalmente el doctor Peset al doctor Suárez. Oye, que les den ácido fénico, dice. Pero él dice, no les voy a dar ácido fénico ni recomendarlo porque el doctor Peset no lo ha, no ha tratado a nadie con ácido fénico, con lo cual no tiene experiencia. y él mismo hace su reflexión y no la da. Pero en cambio el aceite de oliva que el doctor Rodé de gran valor y que debiera ensayarse en el billar efectivamente lo hace, lo recomienda y no recomienda tampoco lo, también hay otros, un italiano y otro francés que recomiendan la benzina y él la considera como otro tóxico que como hay que darle benzina a estos pacientes. Por lo cual las primeras eminencias dice médica de aquí lo que dicen es que el tratamiento sintomático y ha imaginado los tratamientos sintomáticos de entonces pues para dolor opiáceos, quininas, baños calientes, fricciones de vinagre, bueno, ahí y no he puesto todos, tónicos, sublimado, también lo ponen, casi nada, ejercicio, buena alimentación, lo que sea, todo, todo servía. Bien, voy acabando ya, hay otro artículo ya finalizando que le llama confianza, su esperanza en la curación y en la que se sepa todo en todo el mundo de esta primera epidemia en España aunque, como ya se ha dicho, había ya muchos casos en España pero que no se habían diagnosticado. Agradece sobre todo el entusiasmo que ha tomado el Instituto Médico Valenciano que preside don Francisco Navarro y la garantía y aquí a continuación pone todos los miembros del Instituto Médico Valenciano que estaban en la Comisión Mixta por parte de ellos. La Comisión Mixta del Instituto dijo que esta comisión era para el estudio zoológico, higiénico y patológico que hace relación con los desgraciados en los sucesos del Vilar. Bueno, y posteriormente en la parte tercera en las deudas los agradecimientos vuelve a resurgir pero ya se hablará posteriormente renueva su agradecimiento al rector José Montserrati el inteligente auxiliar le llama don Pablo Culvé y muy reconocido a él porque Pablo Culvé le da precisamente a él las cuando las reconoció las triquinas se apresuró a mostrárselas le llamó y las enseñó directamente a él con lo cual a todo el mundo pero sería otra media hora de agradecimiento a todo el mundo le daba. Otras observaciones del libro pues acompaña el texto ocho grabados y unas cinco tablas finaliza con cuatro notas la nota primer Vilar de los Fis porque yo la he puesto delante o sea la topografía médica nota segunda, tercera y cuarta hay documentos oficiales instrucciones alemanas que dieron en el país publicaciones españolas hay una fe de ratas pero hay más de ratas que la fe de ratas en el libro pero en fin y luego el índice de materias y quiero acabar ya con las mismas palabras que acabó este Antonio Suárez he llegado al término del camino y me propuse recorrer para fijar el carácter y condiciones de la epidemia del villar del arcovismo y sus analogías y disidencias con las de triquinosis habidas en otras naciones aquí resumen todo todo su trabajo que ha hecho muchas gracias y ahora pasamos la triquinosis a continuación la triquinosis como reto científico Pablo Colvé y Roura y la introducción de experimentalismo y las corrientes microbiológicas de España por la profesora Rosa Ballester cuando quieras bien buenas tardes excelentísima señora presidenta de la Real Academia excelentísimo presidente de honor de la Real Academia ilustrísimos académicos personas con curiosidad intelectual que han venido aquí aunque no sean académicos y eso es fantástico y por supuesto mis compañeros de mesa quiero agradecer a Juan José Vilata compañero mío de curso de la facultad y ahora compañero en la academia y desde luego al doctor Betrapino Alegre que habíamos bueno nos conocimos de adolescentes prácticamente y ha sido un honor y muchas gracias por el regalo a la academia y naturalmente al último de los ponentes a Tejo Verán bien enlazamos con el con digamos con la recogemos la foto que que hemos la imagen que hemos no la foto con la imagen con la que nos dejaba el profesor Viralta bien es decir que gracias a la labor inmensa de de la escuela historiográfica valenciana dirigida por el profesor López Piñero en fin nuestro admirado y persona absolutamente indispensable para conocer una serie de temas desde el punto de vista de la historia de la ciencia y de la medicina en concreto la historia de la medicina española contemporánea sobre todo del siglo XIX y el primer tercio del XX digamos bueno hay que decir que un porcentaje altísimo de lo que conocemos con rigor se debe a José María López Piñero y a su escuela y precisamente en el tema que nos ocupa hoy hay dos historiadores que han trabajado en temas relacionados con ello uno es María José Váguena también académica de esta academia de medicina y ha citado el profesor Vilata su trabajo específico sobre triquinosis la doctora Váguena desde su tesis doctoral dirigida como no por López Piñero es el especialista yo creo que a nivel europeo probablemente de la introducción de la microbiología en todas sus vertientes en el mundo en fin en el mundo europeo y por supuesto en el mundo español aquí hay algunos algunos de sus trabajos que guardan relación directa con el con el tema de hoy como el primero que he dicho y el de la teoría del contagio animal en España el otro historiador que necesita ser citado vamos es una cita obligada es José Luis Fresquet profesor titular aquí en esta facultad de medicina historia de la medicina José Luis Fresquet desde hace años yo creo que desde el 2008 2009 tiene un recurso de información que se llama historiodalamedicina.org fantástico donde con un enorme rigor reproduce por ejemplo tiene una sección que se llama biografías y epónimos dentro de los cuales ha incluido la figura de Colbert es además el historiador se ha hecho un trabajo enorme con la reconstrucción del Instituto Médico Valenciano institución directísimamente ligada a la figura de Colbert desde luego y también a nuestra Real Academia bien José Luis Fresquet ha trabajado en los distintos documentos de la propia Instituto Médico Valenciano y concretamente está digitalizándose el boletín del Instituto Médico Valenciano es seleccionado ahí el del año 77-78 donde aparece en la en la bueno en la hoja número 18 precisamente datos sobre la comisión mixta de la que nos hablaba el profesor Vilata bien y otra fuente de información interesante viene desde la historia de la veterinaria ya desde el la obra de referencia de la historia de la veterinaria de Sancegaña bueno pues aparecen datos de la historia de la triquinosis y alguna cosa en España pero este esta persona José Manuel Gutiérrez García fue ganador del premio UREAC de Historia de la Medicina en la revista que se edita por parte de esta fundación UREAC Medicina e Historia bueno pues tiene un trabajo que yo creo que también es de referencia obligada en este tema aunque está basado fundamentalmente digamos desde el punto de vista como se pone ahí de la vigilancia de la inspección cárnica y en el mundo catalán pero guardar relación directa con lo que estamos con lo que vamos a hablar hoy y a nivel internacional hay las dos grandes obras a las que recurrimos los historiadores cuando queremos trabajar estos temas es la de Grove a History of Human Herminzology y la más reciente de Olmsted y Rode la primera es más está orientada desde el punto de vista digamos de una historia de la mitología en este caso más clásica con datos biográficos muy riguros etcétera la otra lo plantea como digamos como la respuesta a un problema de salud pública y las dos son altamente recomendables bueno pues vamos a ver quién fue Colby el personaje y la obra de hecho yo diría que Colby aún siendo un autor menos conocido que coetanos suyos como Faustino Barberá es una de las figuras más interesantes de la medicina valenciana del último cuarto de siglo para conocer su biografía que se puede reconstruir con bastante fidelidad tenemos una memoria realizada 14 años después de su fallecimiento por Francisco Rech Pastor luego el periodismo tanto el periodismo científico el boletín del Instituto Médico Valenciano donde hay muchos datos biográficos de él aparte de que es uno de los lugares donde donde publicó más cosas lo mismo que en la crónica médica la revista de la crónica médica y luego en periodismo general como las provincias la época también documentos oficiales y de archivos administrativos donde podemos rastrear digamos sus nombramientos por ejemplo como profesor o cualquiera de las de los de los puestos que ocupo y que ahora diré y por supuesto las las necrológicas bien Colbert su vida digamos transcurre en bueno ya sabemos lo que fue la historia de España en el siglo XIX una historia digamos complicada en principios del XX reinado de Isabel II sexenio revolucionario primera república restauración restauración borbónica de hecho él se forma como ahora después diré en la época del sexenio revolucionario democrático que son dos términos sinónimos periodo en el cual se despertó la esperanza de renovar el anquilosado edificio del saber de la España decimonónica desarrolla Colbert su actividad a lo largo de la restauración una etapa de cierta estabilidad institucional y de la construcción de un modelo liberal surgidos al calor de la revolución industrial hasta su progresiva decadencia porque claro aunque el régimen sobrevivió supuso es un punto de inflexión la crisis del 17 ya posterior a la muerte de Colbert es un punto de inflexión para la legitimidad del régimen y aunque sobrevive no es capaz de llevar a cabo las reformas necesarias entre ellas las sanitarias para ampliar sus bases sociales y sus políticas la ciencia y la medicina de este periodo también experimentaron transformaciones cualitativas fundamentales la medicina se hizo ciencia natural y el laboratorio se convirtió en su verdadero santuario una serie de nuevos principios pasaron a primer plano sólo los hechos procedentes de la observación de forma directa o instrumental basados en la mera contemplación o en el experimento pueden admitirse como punto de partida del saber científico estos hechos comienzan a ser ciencia verdadera cuando permiten establecer relaciones causa-efecto entre ellos bien esta imagen conocidísima de Claude Bernard y la obra paradigmática de esta nueva forma de ver las cosas que fue Claude Bernard y su introducción a la Tide de la medicina experimental de 1865 en el campo de la patología y la clínica contemporánea es el periodo que en el siglo a lo largo del XIX principios del XX se sucede una serie de lo que llamó Lain Entralgo las grandes mentalidades la anatomoclínica la fisiopatológica la etiopatológica cada una de ellas con la creación de nuevas disciplinas y el desarrollo de nuevas técnicas semiológicas y el hallazgo de nuevos signos y uno de los aspectos una de las novedades fue el desarrollo de lo que va a ser lo que luego se llamará salud pública a través de una serie de caminos la cito aquí no hablo de la cirugía o de la farmacología que experimentaron en fin novedades realmente importantísimas en ese periodo por la especial trascendencia de la triquinosis como problema de salud pública es decir por un lado las herramientas de la fundamentación científica para estudiar problemas como el de la triquinosis fue en primer lugar la cuantificación demográfica de la salud es decir la estadística demográfica sanitaria la institucionalización y organización de la higiene pública la aparición de la higiene experimental es decir la entrada de los recursos de la física y la química a problemas en general de la medicina y por supuesto de temas de higiene y el impacto impresionante enorme de la teoría bacteriológica y finalmente la configuración de la ciencia y de la técnica epidemiológicas bien vamos a volver a a pero antes antes de después de hablar de digamos de este contexto muy general pero sí que quería subrayar digamos lo que lo que era la medicina valenciana de su tiempo como ha comentado López Piñero la medicina valenciana vive su etapa de plata entre los años 70 y los 90 del siglo XIX la orientación científica que dominó fue sin duda la medicina de laboratorio personas como Peregrín Casanova que introdujo la anatomía filogenética basada en el evolucionismo de arbenista Juan Aguilar y Lara que comenzó a realizar trabajos de fisiología experimental Constantino Gómez Rech que cultivó como saben ustedes muy bien la higiene pública basada en la bacteriología en fin el papel que desarrolla Ramónica Jalen Valencia Amario Jimeno Vicente Pesed Amario Jimeno y Vicente Pesed que introdujeron la farmacología de base experimental los clínicos Julio Magraner José Kraus y Casellas Francisco Moliner entre otros que saben asimilar las novedades doctrinales y técnicas que la etapa de la medicina de laboratorio significaba para la patología y las prácticas médicas pues bien en este entorno en este nicho ecológicos en el que va a desarrollar su obra Colbert Colbert es un como he comentado antes yo conocía poco de él hay que decirlo hasta que bueno pues con ocasión de preparar esta aportación en la mesa pues me parece una figura extremadamente interesante es médico y es químico de hecho este hombre nace en Francia nace en la Normandía francesa porque su abuelo materno de origen catalán por circunstancias políticas que no vienen al caso es exilado a Francia nace en el BES en febrero del 49 aunque el resto de su vida transcurre en España fundamentalmente casi todo en casi todos los momentos y desde luego en su vida profesional en Valencia utilizando como base los documentos que he comentado antes la obra de 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 reyes de reyes pastor los estudios de fresque los documentos sabemos que coobtuvo el título de bachiller en la facultad de ciencias físicas y naturales de la universidad de Valencia y siguió estudiando para la licenciatura obteniendo el título en el 72 ese mismo año es decir del 72 al 87 estudia en la facultad de medicina y obtiene el grado de doctor en el año 79 una de las cosas por las que es conocida Colbe es por el curso de microbiología que junto a que junto a que en el en el en el laboratorio de José Monserrat y Reutor que evidentemente en un auditorio como este no necesita presentación pero voy a decir dos cosas desarrolla junto con junto con 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 Vicente Peset con Vicente Peset Cervera ¿no? Entonces el es un curso que es uno de los primeros de microbiología estricto sensu que se desarrolla en España y que tiene una gran repercusión y eso se ve por el periodismo es decir que trasciende trasciende el puro ámbito valenciano y decía que se desarrolla en el laboratorio de quien fue el maestro común de Peset de Peset Cervera y del propio Colbert que es Montserrat Montserrat estudiado como no por López Piñero es clave para entender la trayectoria científica de estos dos médicos pero de muchos más Montserrat y su brallo la doble condición que es lo mismo que le pasará a Colbert yo creo que eso es clave para entenderlos son médicos y son químicos es decir tienen una formación digamos básica en ciencias y luego por supuesto en medicina Montserrat ocupa la cátedra de química de la Universidad de Valencia enseña análisis químico aplicado a las ciencias médicas en la facultad de medicina como saben ustedes bien fue decano fue rector reformó y ordenó el laboratorio químico de la universidad el museo de ciencias naturales y tiene un papel muy relevante en el jardín botánico es decir Pablo Colbert estudia en una facultad que iniciaba un momento que era un momento de florecimiento ciertamente circunstancial que fue creciendo hasta finales de siglo la ciudad contaba con publicaciones periódicas de cierto nivel el propio boletín del Instituto Médico Valenciano era una revista muy digna desde el punto de vista digamos científico del momento y alguna otra más y la Clónica Médica por ejemplo y probablemente digamos vive en uno de los momentos más fructíferos del mundo valenciano y sin duda esto debió influir en su propia trayectoria profesional bien centrándose en el tema de la triquinosis y su relación con Colbert antes del trabajo que en fin que magníficamente ha comentado y de forma tan detallada y en fin y tan rigurosa el profesor Vilata antes del trabajo de Suárez Rodríguez en España comienzan a llegar novedades y no hay información científica sobre triquinosis un artículo de Busto que no he conseguido saber cuál es su nombre ni su es decir bueno le seguiremos la pista llamado el triquinismo en la España Médica del año 62 es decir aquí las novedades llegan realmente con un cierto retraso porque de hecho desde principios de los años de principios del XIX en 1822 Friedrich Tiedermann había observado vesículas de triquina en el cadáver dentro en una disección luego está la figura de Owen la figura de Senker aquí llegan con un cierto retraso pero no demasiado entonces Busto digamos este artículo este artículo de unas pocas hojitas de un par de hojas bueno pues da noticia de estas novedades que se estaban produciendo aquí viene un listado de otros autores pues que van que van incluyendo es decir van informando de las novedades que se estaban produciendo en otros países el propio Pesetti Vidal el mismo 1877 recogiendo los datos de Suárez Rodríguez había estado como ha comentado muy bien Vilata de presidente de esa comisión tiene un artículo muy interesante en el propio boletín del Instituto Médico Valenciano pero bueno luego que he visto PCR digo Dios mío esto es en fin naturalmente es Pablo Colbe y Rougla no sea PCR en otro sentido ¿no? otras actividades es decir no digamos la participación de en el tema de la triquinosis ya la ha comentado ya la ha comentado se ha comentado con anterioridad por lo tanto no voy a entrar no voy a entrar ahí es decir la ha comentado perfectamente el doctor Vilata y sí que quería siguiendo con la biografía científica de Pablo Colbe hablar de otras actividades que también nos dan claves para entenderlo ¿no? la formación micrográfica de Colbe le lleva a estudiar una serie de patologías de las plantas por ejemplo en el año 1878 presentó una nueva enfermedad del olivo en la finca estudiándola en la finca de Federico Trenor en Valencia y de hecho describe una especie de cochinilla de la familia de los diespinos bueno digamos que afectaba la patología olivar que es el epónimo de esta cochinilla que se llama parlatoria oleale sus trabajos sobre la filoxera y otras y otro tipo de patologías de esta clase le hacen que llegue a ser miembro de la sociedad española de historia natural de la sociedad entomológica francesa y de la sociedad económica de amigos del país en esta última digamos le hacen presidente de su sección de agricultura y en función de esto participa en la exposición regional de Valencia de 1883 que es un tema también muy interesante que no tengo tiempo de comentar ahora mismo Colbert está vinculado a las dos grandes instituciones en su momento en Valencia el Instituto Médico Valenciano y evidentemente nuestra Real Academia en el caso del Instituto Médico Valenciano él fue cofundador del propio Instituto ingresa digamos de manera formal en 1875 participa en varias tareas de la institución y llega a ser presidente en 1903 y antes de ello ocupa algunas cargos como presidente de la sección de ciencias auxiliares y en lo tocante a nuestra Academia de Medicina en el momento en el cual ingresa que es el 5 de diciembre de 1887 preside la Academia Joaquín Serrano nuestra Academia Joaquín Serrano Cañete a lo largo de la vida académica del propio Colbert pues tendrá como presidentes de la Academia nada menos que a Peregrín Casanova Esteban Montero o Constantino Gómez Reyes su discurso de ingleso es el alcoholismo agudo es un es un es un trabajo que está hecho sobre la base de estudios experimentales y clínicos y recoge las últimas interpretaciones las últimas hipótesis teóricas de los estudios europeos sobre el particular es un trabajo en el que aúna sus conocimientos otra vez químicos claro está con interpretaciones fisiopatológicas y estudio de las manifestaciones clínicas Colbert fue nombrado presidente de la sección de medicina de la Real Academia en 1894 y elaboró como sucede ahora también hacían entonces varios dictámenes e informes que se solicitaron a dicha institución de hecho él elaboró le llegaron muchos informes que tuvo que evaluar también fue el encargado del discurso reglamentario inaugural cuyo título ven ustedes ahí y que enlaza con uno de sus temas de trabajo de hecho hay que decir que Colbert alcanzó un importante prestigio como clínico tuvo una clínica particular con numerosa clientela de la que formaban parte distinguidos miembros de la burguesía valenciana uno de los episodios en los cuales participó y es bien conocido tiene que ver con la vacunación anticolérica de Jaime Ferran a quien Amalio Jimeno como es bien sabido acudió a visitar en diciembre del 84 a su laboratorio en Tortosa junto con Pascual Garín y junto con dentro del grupo iba también Colbert para informarse directamente de los descubrimientos del microbiólogo catalán en el transcurso de esta visita tanto Jimeno como sus compañeros de viaje se inocularon con la nueva vacuna anticolérica que Ferran acababa de experimentar Ferran fue llamado de nuevo a Valencia para que iniciara una campaña de vacunación en la epidemia de 1885 instaló su laboratorio en la cocina de una casa que estaba entonces deshabitada propiedad del catedrático de ginecología y obstetricia Manuel Candela situada en la calle Pascual y Genís y ahí empezó su labor auxiliado por Pauli y por varios médicos valencianos entre los cuales estaba el propio Candela Amalio Jimeno Pascual Garín Navarro Colbert y también como no Peser Cervera como decía tiene un éxito no sólo científico sino social este artículo de las provincias del 25 de enero de un año emblemático en la historia es para 1898 donde le llama valencianos sobresalientes nuestros médicos bueno pues ahí van apareciendo figuras importantes y fíjense ustedes lo que dice el doctor Colbert es uno de los médicos de mejor clientela en Valencia enlaza con lo que comentaba antes serán bastantes los suscriptores de las provincias que al recibir hoy el periódico y ver en él dibujado los rasgos de su respetable y simpática fisonomía es clave nuestro médico nuestro excelente don Pablo muy merecido lo tiene para la humanidad de Oriente es un bien este crédito obtenido por el sabio doctor para la ciencia es un mal pues le ha impedido continuar los trabajos micográficos que eran su especialidad y que pusieron muy alto su nombre en los centros científicos de nuestro país es decir da a entender que en un momento determinado se dedica a la clínica a ver enfermos y deja de trabajar en la investigación no tengo más datos que los que hay ciertamente a nivel de las publicaciones sí que pasa eso a nivel de las publicaciones bien esto es un trabajo que toma una vez más de lo de fresquete que decir y ya como reflexión final el personaje de Pablo Coulbet se nos presenta con una gran riqueza de matices una persona con curiosidad científica y limitada con una formación sólida que he comentado antes en la medicina de laboratorio y experimental sus publicaciones evidencian que estaba al día de las novedades que se estaban produciendo en el campo de la ciencia y de la medicina está al tanto de los trabajos de Pasteur de Lister de Helmholtz muestran sus publicaciones además sus experiencias personales como el uso del oxígeno en el tratamiento de las infecciones por anaerobios se ocupa de varios temas de parasitología ya lo he comentado y de microbiología de las enfermedades de las plantas investigó sobre la respiración de Shane Stokes la semiología de la estenosis pulmonar la fatiga cardíaca o el alcoholismo agudo con todo merecimiento y sin ningún atisbo agiográfico por mi parte por su papel en el desarrollo de la ciencia de su tiempo y en concreto en el tema que nos ocupa hoy merece ocupar un lugar destacado como otros médicos valencianos en la medicina española de finales del siglo XIX y principios del XX y es un honor para nosotros el haberlo tenido como académico muchas gracias por su atención Muchas gracias profesora Rosa Béster A continuación Triquinosis lo que hay que saber a la hora de sentarse a la mesa por el profesor Santiago Vega García profesor de la facultad de veterinaria de la Universidad Cardenal Herrera académico de nuestra Real Academia y de la Academia Veterinaria de la Región de Murcia cuando usted quiera profesor bien pues muchísimas gracias en primer lugar a la excelentísima presidenta de la Real Academia por la oportunidad que me da de estar con ustedes y también saludar al que es el estantísimo presidente honorífico de la Academia con el que tuve la oportunidad de ingresar como académico correspondiente de esta Real Academia de Medicina y Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana y bueno saludar a todos los académicos y a todas las personas que nos acompañan hoy bueno cuando le toca intervenir en último lugar a uno pues muchas veces ya muchas cosas se han ido diciendo y mucho más sobre una infestación parasitaria como es la triquinosis pero bueno cuando me animaron a participar en esta mesa redonda me dijeron bueno pues habla sobre lo último que hay sobre triquinosis y bueno pues en esta línea lo último y es con lo que yo quería empezar que es justo lo que veremos cuando termine es la idea más importante la idea más importante hoy de la triquinosis o lo más actual es lo que tiene que ver con la prevención la prevención de la triquinosis hoy a nivel de la granja a nivel de matadero a nivel de consumidor y con eso pues enlazamos en una idea que también una idea fuerza muy importante hoy en salud pública como es de la granja ahora lleva lo llevan antes a la mesa y ahora al tenedor con esa trazabilidad que es tan importante en todos los alimentos que consumimos y que son en buena parte responsabilidad de mi profesión de los veterinarios bien como reseña así histórica quise hacerle también un guiño al excelentísimo presidente honorífico porque en la década de los años 60 está el patólogo Virchow que además hablábamos en la otra ocasión que tuve la oportunidad de estar aquí en la academia acuñó el término de zoonosis de las enfermedades que se transmiten de los animales al hombre pero es que en este caso él fue el que describió el ciclo biológico del parásito aportó datos epidemiológicos y el diagnóstico clínico de este parásito y aparece recogido en esa portada que está ahí en la portada de ese artículo de revisión que escribe el profesor Virchow y bueno pues está recogido aquí aparte de la contribución de otros importantes personajes relativos a la triquinosis pero que no me voy a detener en ellos y tomaba la figura de Virchow porque él era un claro defensor de un concepto que fue el motivo de mi conferencia de ingreso en esta academia que era el de One Health el de una sola salud y él era un claro defensor que entre la medicina veterinaria y la medicina humana no había línea de separación y que bueno él defendía la idea de la colaboración entre ambas profesiones médicos y veterinarios y precisamente hoy el ejemplo que nos atañe que nos compete como es el de esa epidemia de triquinosis en Villar del Arzobispo es un claro ejemplo de esa contribución que tiene que producirse diariamente en el concepto ese de One Health o el concepto que han acuñado los americanos de Zobiquiti precisamente una profesora de cardiología de medicina de la Universidad de Los Ángeles bueno pues ha acuñado el concepto de Zobiquiti que es parecido al de One Health o al de One Medicine bien como curiosidad pues podemos señalar que como estamos de esto de triquinosis en España bueno pues en el año 2007 hubo siete brotes con 133 afectados todos ellos suelen ser brotes que se circunscriben a un ambiente familiar que suelen tener un carácter local y que últimamente tienen más que ver con el consumo de la carne de jabalí ahí aparecen también algunos recortes de varios periódicos nacionales españoles donde hacen referencia pues a continuos incidentes con triquinosis y también señala precisamente eso que decíamos de su ligazón su relación con el consumo de la carne del jabalí también como curiosidad pues decir que por donde se extiende hoy ahora veremos un mapa del mundo de triquinela y bueno pues en aquellos países donde culturalmente predominan la religión musulmana pues son aquellos países donde menos problemas tienen precisamente porque tienen prohibido la ingesta de la carne de cerdo de cerdo y de jabalí y luego como curiosidad también decir que en el en el ártico se ha encontrado una especie de triquinela triquinela nativa en los lobos en los osos morsas y focas que es capaz de sobrevivir allí que se ha adaptado en esas zonas precisamente por su resistencia a la congelación una forma de inactivar la triquinela es por congelación pero en este caso esta triquinela es capaz de resistir a la congelación y por lo tanto supone un problema para las poblaciones humanas que viven en estas zonas y que consumen estos animales bien triquinosis o triquinelosis como también hay gente que prefiere llamarlo o triquiniasis son distintas formas de denominar la misma cosa es una enfermedad parasitaria producida por unas larvas de un nemato de un gusano redondo del género triquinela su origen está en el consumo de la carne o de productos cárnicos bien crudos o insuficientemente cocinados de distintas especies de animales que están infestadas por este parásito ahora las veremos quienes son sus reservorios el parásito adulto se va a localizar inicialmente en el intestino delgado de mamíferos aveso reptiles y luego las larvas son las que se diseminarán a través del torrente sanguíneo a través del sistema linfático y se enquistarán en la musculatura esquelética en España se ha descrito en las carnes de cerno en las carnes de jabalí y en las carnes de caballo en aquellas zonas de España donde el caballo se consume también la carne de caballo como es las zonas del norte de España yo me crié y no salió mal a base de carne de caballo en mi casa mi madre compraba carne de caballo en Santander y tomábamos carne de caballo y dicen los neutrólogos además que es una carne que es muy buena por lo menos para empezar a arrancar en esto del crecimiento luego ya cuando me trasladé a Madrid ya no era posible encontrarlo con facilidad ¿cuál es la importancia? pues bueno yo a los alumnos míos siempre les hablo de que la importancia de cualquier enfermedad ya sea infecciosa ya sea parasitaria hay que remarcarla por un lado en la importancia que puede tener para la salud pública y por otro lado la importancia que pueda tener desde el punto de vista socioeconómico ¿no? para la salud pública bueno ya hemos se ha señalado también aquí en algún momento que que es una enfermedad benigna que muchas veces va a cursar de forma asintomática que tiene una mortalidad muy baja inferior a un 1% pero que no debemos olvidar nunca que en algunas ocasiones esta mortalidad puede llegar hasta el 40% ¿no? si no se ha diagnosticado bien si no se ha hecho a tiempo si no se ha tratado adecuadamente por un retraso en ese diagnóstico temprano pues al final puede llegar a unas mortalidades que son elevadas ¿no? y económicamente pues sobre todo para los productores de porcino ¿no? para ellos un problema de triquinosis lo que significa es que hay que empezar a analizar los animales que hay que empezar a sacrificar aquellos animales que sean positivos y todo esto es dinero mano de obra pérdida de efectivo en la explotación pérdida de la mejora genética que se pueda ir desarrollando en una explotación etcétera etcétera y luego también desde el punto de vista de país ¿no? da muy mala imagen ¿no? para los otros socios o países vecinos que un país como España pues pudiera tener epidemias como la triquinosis cuando ya es algo que se asume que debería ser algo perfectamente superado ¿no? bien esa es la distribución geográfica en verde de la más importante del miembro más importante del género que es triquinela espiralis y bueno pues ahí vemos pues por dónde se distribuye y como pues en Europa la tenemos ahí bastante extendida sobre todo ya digo en el jabalí que además ahora es un problema como saben por el tema también de la peste porcina africana ¿no? que es el que está vehiculando el virus y el que está haciendo que se extienda por toda Europa y va a ser un problema en poco tiempo muy importante para la producción del porcino ¿no? entre los reservorios pues básicamente hay una colección de todos ellos pero resumiendo son animales domésticos son animales silvestres fundamentalmente carnívoros que consumen carne y omnívoros ¿vale? que tienen también en su dieta además de las plantas el consumo de carne y como pueden ver ya digo pues son muchas las especies que pueden portar el parásito ¿no? y destacar lo decíamos antes que es una zoonosis y por lo tanto es una enfermedad de declaración obligatoria ¿cómo se produce el contagio? pues en los animales están por un lado las especies depredadoras las especies que al ingerir presas distintas presas que forman parte de su dieta pues estas presas están parasitadas por triquinela y las consumen ¿no? luego están aquellas otras especies que no son depredadoras obligadas ¿vale? como es el caso de nuestros cerdos pero que por ejemplo pues al consumir residuos o desperdicios contaminados de cocinas y mataderos pueden adquirir esa triquinelosis hay un ejemplo precisamente en cómo se introdujo la peste porcina africana en España bueno la península ibérica fue un avión que venía de África los restos de la comida de ese avión se dieron a comer a una explotación de cerdos que había al lado del aeropuerto y de esa forma entró el virus de la peste porcina africana en Lisboa cerca del aeropuerto de Lisboa y a partir de ahí luego ya pues extendió a toda la península ibérica ¿no? a Portugal y a España ¿no? bueno pues esa es una de las posibilidades exactamente iguales para nuestro caso también el consumo de ratas infectadas los cerdos son carnívoros entre los alumnos siempre yo les comento que nunca debes estar en una explotación de cerdos solo si te pasa cualquier cosa te desmayas y caes en un parque de cerdos los cerdos te devoran o sea son absolutamente carnívoros esto carnívoros esto sí bueno carnívoros se comen y caníbales perdón por lo tanto bueno pues todo lo que cae en sus bocas pues se lo consumen incluidas esas ratas que pueden estar infectadas y que pueden estar moviéndose dentro de la explotación y entre explotaciones ¿no? y luego también bueno pues algunos eso ya es menos habitual hoy por hoy que tengamos cerdos con esta imagen que se alimentan de zonas donde hay depósitos de basura o consumen cadáveres etcétera bueno eso es ya muy inusual porque hoy el cerdo de producción está estabulado y está en naves cerradas donde no tiene acceso a estos lugares ¿no? pero bueno podría ser una situación de otros países menos desarrollados el animal puede actuar como en estos casos como un hospedador definitivo albergar la larva adulta en el intestino o puede hacerlo como un hospedador intermediario albergándolo en su musculatura ¿y el hombre? pues el hombre fundamentalmente lo hemos dicho antes es el consumo de carne que esté poco cruda o sea que esté cruda o que esté poco cocinada ¿vale? esa es la vía principal de entrada en el hombre a partir de carne de jabalí o carne de cerdo y los diferentes productos posibles de procedentes de estos animales ¿no? pues desde el jamón pasando por embutidos más o menos curados etcétera etcétera bien aquí resumimos un poco ese ciclo epidemiológico del parásito en lo que serían los dos ciclos que se reconocen el ciclo doméstico el cerdo por canibalismo consume estos roedores estas ratas ¿vale? y entonces el cerdo queda portando la larva enquistada en su músculo estriado y luego está el ciclo selvático este donde hablábamos de esos animales que podrían también exactamente igual por consumo de esos roedores infestarse y luego de aquí desde ambos ciclos del doméstico y del selvático pueden pasar al hombre y no me detengo en esta imagen porque lo vamos a ver a continuación bien muy brevemente la patogenia del parásito es una patogenia yo creo que muy conocida por todos pero ya digo brevemente una vez que ha sido ingerido a partir de carne infestada los jugos gástricos lo que van a hacer es esta primera fase esta imagen los jugos gástricos destruyen los quistes de triquinela y entonces quedan libres las larvas ¿no? estas larvas lo que van a hacer es van a crecer rápidamente en dos o tres días llegan a su estadio adulto ¿vale? ya están diferenciadas sexualmente ya podemos reconocer machos y hembras y se produce la fecundación de ambos en el intestino delgado del animal ¿no? y a partir de aquí es un poco como lo de la mantis religiosa ¿no? el macho muere y es excretado por las heces y la hembra que ha sido fecundada porta sus huevos en el abdomen y bueno pues esta hembra llegará a las paredes del intestino y penetrará en el interior de la mucosa de estas paredes del intestino ¿no? aquí al cabo de cinco o seis días empieza a eliminar larvas vivas muchísimas larvas vivas algunas de ellas serán excretadas pero otras de estas larvas lo que harán será penetrarán atravesarán la mucosa intestinal y se repartirán por el cuerpo a través de la vía linfática o de la vía sanguínea ¿no? y bueno estas larvas luego posteriormente son las que se van a localizar en los músculos estriados precisamente porque son los músculos que tienen más actividad y por tener más actividad pues son los que van a concentrar mayor presencia de oxígeno ¿no? va a haber una concentración mayor de oxígeno también lo podemos encontrar podemos encontrar estas larvas en pulmones los podemos encontrar en cerebro y estas larvas en el músculo estriado lo que van a hacer es van a adoptar esa forma tan conocida tan característica en espiral algunas de estas larvas en un número de una o varias de ellas van a quedar encapsuladas en el quiste ¿vale? ese quiste luego con el tiempo puede calcificarse y aquí sobreviven hasta 5 o 10 años o sea que van a sobrevivir mucho tiempo ¿no? y el ciclo se completará cuando venga alguien que consuma la carne infestada de estos individuos bien los síntomas pasaré por encima de ellos después de ese periodo de incubación la infección puede durar de 10 días a un mes más o menos en el caso de los cerdos no suele haber manifestaciones clínicas algo que hay una ingesta muy elevada de parásitos pero en ese caso sí que aparecerá alguna sintomatología pero paso por encima de ella en el caso de los humanos va a haber se reconocen los síntomas divididos en estas fases una fase intestinal que es la que señalábamos que es la que se produce la fijación de la hembra y la penetración y el movimiento de las larvas a nivel de la mucosa intestinal del intestino delgado luego la migración de la larva a partir de la sangre o de la linfa hacia los músculos estriados y la fase de estado que es donde las larvas se encuentran enquistadas a nivel del músculo estriado bien estas son las distintas fases que las hemos comentado y por lo tanto no me voy a detener en ella y los síntomas los síntomas básicamente tendríamos en primer lugar en orden cronológico aparecería una sintomatología gastrointestinal con vómitos dolor abdominal diarrea anoresia y luego después lo que es muy típico de la infestación por triquinela que son esos edemas en los párpados superiores o también las quemosis que tenemos ahí y luego también luego los dolores musculares y luego ya dependiendo un poco de la localización del parásito en su fase de estado pues bueno pueden estar en los músculos faringios en la lengua y dando lugar a dificultades en la masticación en la deglución dando lugar a ronquera etcétera 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 como digo dependiendo un poco de la ubicación del parásito también es muy frecuente el tema de las erupciones en la piel como vemos ahí y por lo tanto también picores y relacionados con la infestación por el parásito bien en cuanto a la detección hay un reglamento el reglamento 2015 barra 1375 solo me detengo en el primer punto a la hora del método de recogida porque es el método de referencia el método de digestión de la muestra de muestras colectivas debe pasar por la utilización de un agitador magnético luego hay una serie de variantes pero como este es el método de referencia pues le citamos y no confundimos más con otros ¿qué muestras vamos a tomar? pues ahí están recogidas en el caso de cerdos o de los jabalís las muestras que tomaríamos desde músculos intercostales músculos o sea de la base de la lengua tomaríamos una muestra también tomaríamos muestras del masetero y del pilar de los pilares del diafragma y algo que es muy importante porque esto sí que es una variante con respecto a lo que hasta ahora se venía diciendo y conociendo desde noviembre del 2014 ya no se contempla el método del triquinoscopio como método de diagnóstico de la triquinelosis ¿por qué? porque se ha visto que aquellas larvas que se aíslan a partir del jabalí las de triquinela pseudospiralis no forman cápsula y al no tener cápsula no se pueden detectar a través del método del triquinoscopio así que está absolutamente prohibido la utilización de este método como método de diagnóstico y además se incurre en un grave delito contra la salud pública por parte de aquellos que lo sigan usando aquí hay un resumen de los pasos que se siguen a la hora del esquema de trabajo a la hora de poner en evidencia la presencia de las larvas de triquina con respecto al tratamiento pues en el caso de los animales es el sacrificio porque no es apto para el consumo y en el caso de los humanos que ya hemos dicho que la mayoría de los casos se van a curar de forma espontánea y por lo tanto no es necesario aplicar ningún tratamiento pero en aquellas formas más severas donde pueden estar afectados pulmones corazón cerebro el tratamiento pasa por el uso de los benzidineazoles y la prevención empezaba con la prevención y termino con la prevención como decía es donde se está poniendo más énfasis en este momento lo que tiene que ver con triquinela a nivel de explotación dentro de esa secuencia de la granja a la mesa pues no alimentar a los cerdos con desperdicios de mataderos o residuos de comidas mantener una buena higiene control y eliminación de roedores en la explotación eliminar los cadáveres de cerdos u otros animales hoy es absolutamente obligatorio que cualquier de los cadáveres de los animales que mueren en la explotación hayan empresas autorizadas por la generalidad que pasan a recogerlos a partir de los contenedores en los que se acumulan y luego son incinerados está absolutamente prohibido pero además de forma con multas muy elevadas enterrar animales muertos del tipo que sea da igual que sean cerdos o cualquier otro tipo de producción esto nació a partir de todo el problema de las vacas locas y los priones evitar que los cerdos tengan acceso a basuras o a ratas y notificar las sospechas de infestación a las autoridades veterinarias competentes a nivel de matadero los controles oficiales a los que se someten las canales antes de poder las declarar aptas para el consumo eliminar los cadáveres y presencia de triquinas no son aptos para el consumo como decía antes y el control sanitario de las matanzas domiciliarias cacerías y monterías que es donde actualmente está el problema más grande y por último por parte de los consumidores bueno pues el consumo de carne y productos cárnicos procedentes de establecimientos autorizados vale y cuando uno dice esto pues parece dice bueno es que hoy que establecimiento no está autorizado nosotros hemos hecho un estudio de grandes superficies sobre hepatitis E el virus de la hepatitis E y encontramos virus de la hepatitis E en algunos de los productos que se están vendiendo a nivel de las carnicerías de estos centros comerciales hemos encontrado también salmonera a partir de algunas de las muestras que hemos cogido al azar o sea hemos llegado al centro comercial hemos pedido como un cliente más que nos pusiera cuarto y mitad de lo que fuere y después lo hemos analizado y además tenemos estudios hechos donde los aislados de salmonera algunos de ellos mostraban resistencias de los 12 grupos de antibióticos que se proponen estudiar a 8 de ellos o sea que son auténticas bombas de relojería entonces por eso cuando se dice esto parece muy obvio sí sí es muy obvio pero pero hay que seguir diciéndolo y además hay que cumplirlo eso también nos atañe mucho a los veterinarios no realizar matanzas clandestinas cocinar adecuadamente la carne procedente de la caza de los cerdos otros animales porque el parásito se va a bloquear por cocción a temperaturas superiores a 77 grados durante 30 minutos también le afecta la radiación como decíamos antes la congelación salvo esa excepción del ártico el salazón el ahumado la desecación no bloquean el parásito y por último entregar a las autoridades sanitarias aquellos alimentos que sean sospechosos y nunca arrojarlos a la basura por el mismo principio que decíamos antes de que pueda haber otros animales que accedan a este material contaminado y se continúe la infestación bien pues termino donde empecé hoy por hoy lo más importante en lo que tiene que ver con la triquinerosis y la idea más importante que me gustaría dejar hoy aquí es que todo pasa por la prevención y en la prevención el papel más importante lo juegan los médicos y los veterinarios en sus diferentes ámbitos a la hora de hacer un diagnóstico temprano un tratamiento temprano adecuado y a nosotros nos corresponde detectar el parásito también de forma temprana en la producción primaria y luego después en el matadero y en la transformación hay un vídeo yo como está aquí la presentación que resume todo esto es un vídeo que dura cuatro minutos y está muy bien y ahí se queda no lo voy a poner esto es un poco legislación sobre lo último que hay en el control de la infestación y tampoco me voy a parar en ella y con esto simplemente dar las gracias a ustedes por su atención destacar que esta conferencia la hemos elaborado aunque soy yo aquí la persona que se lo estoy transmitiendo pero es fruto del trabajo de otros dos colaboradores que trabajamos juntos en el mismo equipo que son la doctora Clara Marín y el doctor Llamo Vicente Jordá que también está aquí que me acompaña hoy y que conoce muy bien lo que pasó en Villar del Arcovispo porque le hizo su tesis sobre Morcillo y Galaya que era un veterinario también que escribió sobre este incidente de Villar del Arcovispo así que muchísimas gracias y yo creo que ahora nos ponemos a su disposición por si quieren preguntar algo muchas gracias al profesor Santiago Vega si pueden tomar si hay alguna pregunta muchas gracias a los tres ponentes por sus aclaraciones explicaciones y conocimientos que nos han aportado lo último que se ha comentado lo tengo en la mente el parásito puede ser bloqueado a coacción creo que de 70 y tantos grados y por congelación es que creo que anteriormente no se ha comentado que por congelación el parásito resiste si porque decíamos que era la excepción esa de triquinelas espiralis que se había detectado en el ártico entonces ahí sí que precisamente como aguantaba las temperaturas propias de la zona entonces estaba causando un problema en las poblaciones que habitaban allí y consumían los animales de la zona o sea me reitero o sea bloqueo o sea el parásito dice que se a congelación podemos destruirlo vale pero y en los animales bueno yo creo que tengo buena voz no son temperaturas tan bajas como o sea pero en esas zonas como curiosidad decía que que sobrevive el parásito o sea que no se bloquea no pero claro pero en los ambientes sí que se pero bueno es otra variedad de parásito es el seudo espiralis vale no el habitual no no el habitual es el espiralis vale vale muchas gracias sí una pregunta más profesor quería quería felicitar a todos los ponentes la mesa aunque de entrada el nombre parece ya obsoleto es decir vengo a una mesa sobre triquinosis pues es venir un poco a la historia de la medicina hemos disfrutado de la historia de la medicina de la presentación de este interesantísimo libro y luego de las distintas etapas que nos han tenido a bien el describirnos en este interesante y atractivo simposio yo he tenido yo he tenido una pregunta de curiosidad puesto que los cerdos que más se consideran y se aprecian son los de bellota y estos son los cerdos que se alimentan libremente en Extremadura y en Andalucía qué riesgo tienen de contagiarse porque el jabalí está aumentando mucho son carnívoros y pueden alimentarse no sólo de bellotas sino también de jabalís muertes o de ratas muertas ¿ha habido algún abrote asociado a cerdos en España o esto no ha ocurrido? En general el cerdo que se cría en libertad no sólo ya en ibérico sino en algunas zonas en Mallorca por ejemplo también hay un tipo de crianza del cerdo que es a base de unos corralinas que se hacen con piedras y luego también está otro tipo de explotación en extensivo donde los cerdos viven en como una especie de tiendas de campaña pero están en grandes superficies o sea están atados en grandes superficies entonces estos son este tipo de producción que es el que más riesgo representa pero no sólo ya para el tema de la triquina sino para otras muchas como el mal rojo en el caso que afecta sólo al el isipelotri sólo afecta al cerdo pero bueno estos animales están sometidos a unas medidas de control por parte de los veterinarios tan intensas como las que se someten a los jabalís cuando hay una montería o una cacería o sea que y no se ha descrito ningún caso en estos animales más allá del que se podía describir cuando en un jabalí también o sea que comer carne de jabalí bueno a ver si no representa más riesgo si el veterinario responsable hace su papel pero muchas veces ya no es un tema del veterinario es más el cazador que se lo haga llegar al veterinario porque muchas veces no se está haciendo directamente se caza el jabalí el cazador se lo lleva a su casa lo despedaza y lo guarda en el congelador y ya está o sea para que bueno se lo mete en el congelador pero bueno pero a lo mejor hay un consumo inmediato nada más haber cazado de algún entonces el problema es que muchas veces el veterinario no se entera de que se ha producido esa cacería y entonces bueno pues no es tanto un problema del veterinario en sí sino de de esas personas también está pasando incluso muchas veces en los pueblos las matanzas domiciliarias es obligatorio que venga el veterinario o que se produzca ya la matanza se está haciendo a nivel del propio matadero o sea es en el matadero y luego después se da el cerdo sacrificado y se procesa en casa pero bueno hay veces que eso tampoco se hace o sea es que el problema es que cuando pensamos en estas cosas pensamos en un sitio como Valencia o tal pero cuando uno se mete en los pueblos profundos del norte de España que es mi tierra en una montaña donde hay un pueblo con 20 habitantes pues es mucho más difícil controlar todo o sea que habría que acabar con la matanza clásica de los pueblos no lo que habría que hacer es hacerlo tal y cual establece la legislación o sea que otra pregunta que se queda grabado felicidades a todos los ponentes simplemente es una curiosidad que me imagino que que alguno de ustedes la habrá se habrá percatado o la habrá leído ayer hubo una manifestación en la puerta del sol de Madrid a los que nos gusta el jamón es un tema preocupante claro ¿qué opina doctor Vega? yo no sé si debo opinar porque me han dicho que estaban grabando entonces mi opinión no es muy a ver yo compartí el vídeo porque a mí me pasaron el vídeo lo hicieron delante de un restaurante bueno de una cadena de el mesón del jamón el mesón del jamón sí en Madrid hay varios repartidos por toda la ciudad y bueno era un grupo de veganos que se fueron allí a calificar de asesinato no sé cuántas cosas bueno yo por no extenderme mucho yo también entre mis compañeros veterinarios del mundo del cerdo están muy sensibilizados con estos temas porque además donde están poniendo más focalización estos grupos es precisamente las producciones intensivas el cerdo y las aves en algunos países se han conseguido acabar en Inglaterra ya no hay cerdos porque al final las medidas que se exigen de bienestar son tan tan elevadas que producir un cerdo es tan caro que es imposible que nadie pueda seguir haciendo eso entonces y había preocupado además ayer había una reunión del sector del porcino y se concluyó que es muy importante y de hecho desadelanto que va a haber una campaña de por un lado de en contra del jamón antes de navidades hay un programa que se ha grabado está ya grabado y se está esperando a sacar en navidades que es cuando bueno pues más jamón se vende en contra del jamón ¿vale? y el sector del porcino está moviéndose para hacer la contestación a esta campaña intentando presentar al sector de una forma amable hubo una persona porque yo no no le llamaría periodista que hizo un programa en la sexta sobre una granja de cerdos que atañe a todo el tema del pozo el pozo tiene unas pérdidas tremendas fruto de aquel programa y ese programa estaba grabado con muy mala idea lo que hicieron fue recoger el lazareto de una granja y decían que los animales que se estaban produciendo en España estaban todos como aquellos que había allí ¿no? es lo mismo que si uno viene a un hospital se mete en la UCI graba y dice pues mire usted cómo están en España todos los españoles ¿no? habría que acabar con ellos porque están en clara decadencia ¿no? y dice no, usted ha entrado en la zona de un hospital donde están personas enfermas más o menos enfermas ¿vale? pero no es que la población en general esté así o sea no puede usted llevarlo entonces bueno yo creo que yo se lo digo a mis alumnos porque yo tengo alumnos veganos tengo alumnos que son objetores de conciencia en la sala de necrosias no quieren hacer necrosias no quieren y dice bueno a mí me da igual o sea cuando llegue el examen si usted no quiere se lo sabe me da igual que haya venido o que no haya venido pero ¿dónde surge el veganismo? el veganismo surge en aquellos países que tienen riqueza y que pueden elegir porque cuando yo hablo con amigos míos de África allí no hay veganos porque como no puedes elegir comes lo que puedes ya sea carne fruta vegetales o a veces ninguna de las tres o sea entonces hemos entrado en una cultura donde además encima no respetamos a los otros o sea yo soy vegano y todo el mundo tiene que ser como yo y entonces dices bueno pues estamos en una dictadura y yo también y acabo hay veces que digo que los veterinarios terminaremos pidiendo perdón por ser veterinarios ¿vale? porque al final hemos conseguido llevar las proteínas al supermercado de una forma razonablemente barata mi padre que falleció hace un año y que seguro que ya estaba en el cielo mi padre me decía cuando yo era pequeño comíamos pollo en Navidad porque no había pollo el resto del año se comía en Navidad ahora comemos pollo todo el año bueno pues eso es un delito que hemos cometido los veterinarios y de eso nos acusan de haber conseguido llevar proteínas relativamente baratas porque yo creo que la proteína del pollo está al acceso de cualquier persona ¿vale? pues hemos conseguido llevarla todos los días al lineal de los supermercados y además en condiciones de seguridad alimentaria en condición de respeto del medio ambiente en condición de respeto de las leyes europeas sobre bienestar animal y todas esas cosas bueno pues ese es nuestro delito y yo aquí aprovecho también para pedir perdón porque es lo que hemos hecho los veterinarios gracias doy las gracias a los ponentes y luego a todos los días bueno pues vamos ya vemos que no hay ninguna pregunta bueno pues muchas gracias a todos los ponentes por vuestras aportaciones y todo eso y ya repetiremos otra cosa juntos bien yo solamente para despedirme felicitar a todos los ponentes creo que desde la inmersión en el siglo XIX hasta la más rabiosa actualidad con la manifestación de ayer hemos tenido un simposio muy iba a decir muy provechoso científicamente extraordinario y además creo que lo hemos pasado bien ha sido muy interesante yo incluso ya para para contrarrestar esa manifestación de ayer pues podíamos organizar una contra las acelgas porque no a lo mejor habría que manifestarse con los niños que no quieren comer verdura seguro que se apuntaban digo porque es que podemos convertir cualquier cosa la podemos convertir en un objeto de crítica o en un objeto de culto no sé cuál de las dos cosas puede ser más peligrosa muchas gracias a todos por vuestra asistencia y hasta la próxima aplausos yo les sugiero les sugiero que no no